¡Ojo, con la pelota que sale a quemar el Kun Güero! ¡Ay, qué bueno el control! ¡Chuta, bol! Muy bien, muy bien. ¡Oye, lo eche! ¡Qué bueno, lo eche! ¡Gol! 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 ¡Del Atlético de Madrid! ¡Bueno el volón a la frontal del área! Control de un genio en el balcón del área del Kun Agüero Con el empeine del pie derecho Aguanta la pelota, quiebra la cadera Del defensa francés y bate por bajo la portería del Olympic Tres y medio de la primera en el Calderón Marca Agüero, Atlético de Madrid 1 Olympic de Marsella 0 La pelota de Balbuena quiere meter en profundidad para poner a pura niña de fondo Va a colgar la pelota al lateral, balón al segundo, palo, el remate Gol De Nian Gol Del Olympic de Marsella Bueno el balón de Balbuena para Bonar La incorporación en el carril izquierdo donde estaba Pernia El balón puesto desde la derecha, llega el remate al segundo palo de Nian De cabeza empata el partido, 15 de la primera, empata Nian Atlético de Madrid 1 Olympic de Marsella 1 Y el primer palo, el remate Gol 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tu Raulito Menón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! Por burro el que es eso, ¿eh? ¡Por bajito! ¡Rasa la pelota de Pernia con la zurda! ¡Llega Raúl García! ¡Al segundo palo libre de marca! ¡Al primero, al primero! ¡Y vuelve a adelantar el Atlético de Madrid! ¡22 de la primera! ¡Marca el Atlético! ¡Atlético de Madrid 2! ¡Olympique de Marsella 1!